Si a mí me corresponde tomarse esa decisión, yo le tomo la palabra a Jonathan y creo que sí, deberíamos de tener, darle la oportunidad a una persona nueva que venga a ocupar el puesto de él. Yo en este momento me tenga que ir, pero diferentes lesiones me dejaron, me dejaron muy, muy golpeado. Yo sé que el destino y la vida me deparará algo mejor en mi carrera y si no, a entrenar, a recuperarme y el día de mañana, si Dios quiere y la producción quiere, volver. Si dije algo y hice algo que no les gustó, les pido mil disculpas. Ustedes saben el corazón que yo tengo y la alegría que yo tengo en mi corazón, es todo por ustedes. Leighton se tomó un receso, creo yo. Ya creo que él tiene su puesto, tiene un puesto en las naranjas. Las lesiones son así, no se curan de un día para el otro, pero yo creo que se tomó un break para volver con más fuerza y volver con todo su equipo naranja, ¿no? Leighton va a regresar, sé que se va a recuperar y es únicamente por una situación de salud, más no porque él haya dicho, me quiero ir de combate porque no me siento bien. Solito te pusiste la soga al cuello, como se dice. Un Jorge Heredia que no lo pensó ni dos veces y te dijo, chao, ¿no lo pensó? Así tú hayas dicho que sí, que hablé con mi familia, esto. No te sirvió de nada porque la verdad, Jorge Heredia dijo que ya, la decisión está tomada y que salgas del equipo naranja. No deseo por nada del mundo que no regrese. Quizás su lesión no permitió que se desarrolle últimamente bien en los juegos, lo limitara, pero él da para más y es por ello que yo sé que la producción lo va a llamar cuando él esté recuperado. Si viene, que venga con los pies bien puestos en la tierra, con las ganas de aportar y si no, y sobre todo muy recuperado, porque si va a llegar lesionado, no va a servir de nada. Tiene que tomarse su tiempo, relajarse, si tiene terapia, pues que tenga sus terapias y tranquilizarse, que yo creo que él va a estar pronto para regresar. Sus palabras mismo hicieron que acelerara su salida. Con el dolor de mi alma y dejando la amistad de un lado con Diego, creo que en hombres está bien armado. Tenemos tres personas súper fuertes y que están aptos para una final. La mejor decisión la tomaste hoy porque primero es tu salud, mi hermano, y sabemos que las ganas son muchísimas las que tienes tú de seguir aportando al equipo, pero también tu recuperación es más importante en estos momentos. Vas a tener ese espacio que dejaste, sin duda alguna, pues yo sí te veo que puedes volver a regresar. Va a regresar porque él aquí ha dejado sus huellas, ha pisado fuerte, porque sabemos que él es un excelente competidor. Pienso que no va a volver y siento que no va a poder volver, porque tenemos tres competidores súper fuertes, entonces como que volver, que él vuelva, sería un poco complicado. Yo creo que Diego no vuelve más. Yo creo que Diego no vuelve más.